Le robaron armas a ministeriales Volcadura de la Guardia Nacional Sorprendieron a narcos con drones Y se armaron los enfrentamientos Bienvenidos al Caporal del 26 de Febrero ¡Comenzamos! Presta atención a lo que verás en pantalla Le robaron armas a ministeriales del Estado de Veracruz Lo que apreciamos en pantalla es justo algo que ocurrió en la ciudad de Jalapa En Veracruz, en la avenida Lázaro Cárdenas Elementos de la policía ministerial Dejaron estacionada una camioneta junto a una tienda Y de pronto vemos en esta cámara de seguridad Cómo capta que llegan personas a bordo de un auto Y roban las armas que dejaron los ministeriales en la camioneta Este video ha sido dado a conocer hace unas horas Este jueves 25 de Febrero Y vean cómo la persona forza el acceso Y saca, extrae de la camioneta, de la parte de atrás Las armas que dejaron los ministeriales Vean nada más Y así, tal cual Bueno, sobre este video No se ha informado de la fecha en que ocurrió este robo Pero sí se ha confirmado que existió tal robo Vaya, la existencia del robo Que las víctimas Fue la policía ministerial Y está confirmado el lugar de los acontecimientos No hay un pronunciamiento hasta este momento Por parte de la Fiscalía de Veracruz Algunos medios aseguran que Ya encontraron el auto donde se robaron las armas Y que las armas también las encontraron en las vías del tren Pero de manera oficial Pues seguimos al pendiente de qué fue lo que ocurrió allí También otros elementos que tuvieron Pues mala suerte Y esto ocurrió en Ciudad Victoria, Tamaulipas Alrededor de las 10 de la mañana de este viernes 26 de Febrero Le tocó a la Guardia Nacional En el kilómetro 6 de la carretera rumbo a Carretera, rumbo nuevo Así es como se llama Elementos de la Guardia Nacional se trasladaban en un vehículo Que normalmente es empleado para trasladar Campamento, equipo, alimentos y refacciones Iban en caravana de Ciudad Victoria Hacia el centro del país Cuando el vehículo se salió del camino Y al maniobrar para regresar a su carril Volcaron Estás viendo en pantalla justo El vehículo en el que se transportaban Volcaron En el carril contrario Se arrastraron varios metros Hasta quedar nuevamente en posición normal Vaya con Las llantas Hacia abajo Y parados Vaya Y a pesar de lo aparatoso de este accidente Solo fueron reportados Dos elementos heridos Delicados Pero estables Protección Civil fue el encargado de ofrecer Atención hospitalaria De manera inmediata A estos elementos de la Guardia Nacional Y hablando Hablando de Tamaulipas Sabemos que ha sido solicitado por la Fiscalía General de la República El retiro del fuero al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca Investigado por la Fiscalía Investigado por la Fiscalía por recursos de procedencia ilícita Delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada Resulta que hace unas horas se reunieron los gobernadores de oposición Los que conforman esta alianza federalista Los gobernadores han manifestado un absoluto respaldo al gobernador de Tamaulipas Y han pedido que al presidente de la república que no use las instituciones públicas Según han dicho Y citotextual Para someter a adversarios políticos Esta reunión ha ocurrido hace apenas unas horas Estás viendo en pantalla justo una imagen de esta reunión Que se realizó en el Palacio de Gobierno de Nuevo León Allí leyeron un documento Estos gobernadores que afirman le van a hacer llegar al presidente de la república En donde le hacen un llamado a la unidad Y mantenerse y que le piden que se mantenga ajeno al proceso electoral Llama la atención justo este anuncio de este documento Debido a que pues es sabido que pues el mismo presidente Ha emitido este documento Viviéndole prácticamente lo mismo a los gobernadores Pero ahora es en sentido inverso Ha sucedido hace unas horas Justo en el estado del único gobernador integrante de esta alianza Que no acudió a esta reunión Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco Bueno, en el estado de Jalisco En el municipio de Akatik El periodista David Medrano Ha informado que fue encañonado A punta de pistola durante su viaje a Tepaltitlán Ha dado a conocer esto vía Twitter Estás viendo en pantalla precisamente el tweet Dice Ayer viajando a Tepaltitlán para hacer radio del juego de Tepa Junto con Jerónimo Camber 2 y RG Tito A la altura de Akatik Fuimos interceptados por cuatro tipos que nos encañonaron A punta de pistola Y que al ubicarnos como periodistas Nos dejaron ir Nos salvó Dios, no cabe duda Esto es lo que ha compartido justo el periodista deportivo David Medrano Y así las cosas en Jalisco Y nos vamos ahora a Guadalajara Perdón, a Guanajuato Otro de los estados con alto índice de inseguridad Que pues ha dado mucho de qué hablar En menos de una semana han sido encontradas Diez fosas clandestinas Lo que ha sucedido es que un grupo de familiares De personas desaparecidas Durante sus labores de búsqueda En la comunidad del Saús del Villaseñor En el municipio de Celaya Encontraron un perro ahorcado En un palenque abandonado Revisaron la zona Y en menos de una semana encontraron Diez fosas Restos de al menos diecinueve personas Y todavía hay sitios por revisar Te comparto en pantalla Imagen justo de el lugar Donde encontraron la tierra removida En donde posteriormente De allí fueron sacados varios cuerpos Las personas intensificaron Las labores de búsqueda Tras el hallazgo De este lugar Y pues han señalado Que ante las medidas de confinamiento Por el COVID-19 Las autoridades Pues han suspendido Las labores de búsqueda O han retrasado Las labores de búsqueda En Guanajuato De tal forma que Pues hicieron este hallazgo El pasado 20 de febrero Y según el medio animal político Los familiares fueron amenazados Por policías municipales De ser detenidos Les dijeron ¿Cómo fue posible Que dieron con este lugar? Ahora los tendremos que llevar Detenidos En su defensa Empezaron a tuitear Que los policías municipales Los pretendían detener Y también emitieron Este comunicado Que te comparto En donde también advierten La lentitud En el actuar de las autoridades Para hacer las labores De búsqueda Finalmente Finalmente recibieron El espaldarazo El respaldo Más que espaldarazo De la fiscalía estatal Y ya han comenzado Estas labores de búsqueda Con este balance Preliminar Que te acabo De ofrecer Ahora sí Vámonos con el tema Principal El tema que nos trae Para esta transmisión Seguramente En los últimos días Has visto en redes sociales Un video Donde una aeronave De la fuerza aérea mexicana Dispara contra presuntos Integrantes Del cártel Jalisco Nueva Generación En un enfrentamiento En Tepalcatepec Michoacán Video que en unos minutos Te voy a compartir Pero no había querido Traer este tema A este canal Hasta tener información Que contextualice Este hecho ¿Qué fue lo que sucedió? El pasado 20 de febrero Por la mañana Mediante drones Fueron detectados Vehículos blindados Presuntamente Del cártel Jalisco Nueva Generación Adentrándose En Tepalcatepec Estás viendo en pantalla Precisamente El convoy De estos vehículos Fueron reportados 10 vehículos Blindados Y una camioneta Y posteriormente Ocurrieron Enfrentamientos El fin de semana En los poblados De La Bocanda La Estanzuela Y Montoso El domingo Se detectó la presencia Bueno Llegó al lugar También La policía De Michoacán La policía Del estado La guardia nacional Y el ejército Y como balance De los enfrentamientos Informaron El decomiso De dos vehículos Blindados 14 rifles Y dos armas Cortas Todo esto En la zona De Tepalcatepec No es secreto Lo hemos platicado En este canal Que en esa zona Se está librando Una batalla Por el territorio Y Una batalla Del cual Existe un video Que ahorita Te voy a mostrar Pero Se aprecia En este video Una aeronave Un helicóptero Tipo Black Hawk De las fuerzas aéreas Disparando a una zona Boscosa Se ven a militares Se ven a hombres Armados Cubriéndose De las balas Algunos Bueno Un hombre armado No es No se identifica No pareciera ser El elemento De las fuerzas federales Estaba vestido De azul Pareciera Una autodefensa De la zona Que autodefensas Que también Algunos han considerado Que se trata De narcotraficantes Pertenecientes A carteles unidos Ahora bien Tras la viralización De este video El gobierno mexicano Ya informó De que se trata Informó Que este acontecimiento Sucedió En días recientes Data de días recientes Que los disparos De la aeronave Fueron para liberar La zona No aclaró Liberarlo de qué O de quiénes Pero caben hacer Ciertas precisiones No es secreto Que quien busca Invadir la zona Es el cártel Jalisco Nueva Generación Y quienes defienden Es ahí en donde Están justo Las discrepancias Algunos los identifican Como habitantes De la zona Bajo el mando De Juan José Farías El abuelo Otros los identifican Como autodefensas O ex autodefensas Incluso como integrantes Del grupo delictivo De los Viagras Que forma parte De cárteles unidos Acusaciones que De ser ciertas Entonces estamos Ante la posibilidad De que el ejército Estaba apoyando Al grupo defensor Todos estos Señalamientos Vienen justo En el contexto De que Cárteles unidos Primero presumió Haber derrotado Al cártel Jalisco Nueva Generación Este pasado fin de semana Y horas después Se dio a conocer Este video Del enfrentamiento Que te comparto A continuación Me despido Vemos el video Me despido No olvides Nos vemos al rato Con más información Y no olvides suscribirte Si eres nuevo en este canal Y como siempre Reventar el botón De like Veamos Déjate caer papi Otra vez Ay, 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 chiquillo Chau 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 Chau